Imagina un escenario donde cada acción de tu vida, cada palabra dicha y cada decisión tomada, es puesta a la vista en un tribunal cósmico. Este no es un juicio cualquiera, es el juicio final, el gran trono blanco, descrito en el Apocalipsis. Aquí, ante la mirada penetrante de Dios, se decidirá el destino eterno de cada alma, desde los grandes hasta los pequeños, sin excepción. Pero, ¿qué nos dice realmente este juicio sobre la justicia divina, la resurrección y el destino último de la humanidad? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de los textos bíblicos y las interpretaciones teológicas para descubrir las implicaciones eternas de este evento trascendental, donde cada obra será evaluada y cada vida medida contra el estándar divino. ¿Estás listo para enfrentar el veredicto final? El gran trono blanco es un concepto bíblico que aparece en el libro del Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 20, 11-15. En esta visión, se describe un juicio final en el cual todos los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante Dios para ser juzgados según sus obras. Nadie puede escapar de este juicio, ya que incluso la muerte y el Hades entregan a los muertos que hay en ellos, y cada persona es juzgada de acuerdo a lo que está escrito en los libros, que representan las acciones de cada individuo. Este evento es interpretado de diversas maneras dependiendo de la tradición teológica, pero en general, se considera un juicio divino ineludible donde se decide el destino eterno de las almas, basándose en su vida y acciones. ¿Qué simboliza el gran trono blanco en la teología cristiana y cómo se interpreta su significado en diferentes denominaciones? El gran trono blanco simboliza el juicio final y definitivo de Dios sobre toda la humanidad, un tema central en la teología cristiana. Se describe en Apocalipsis 20, 11-15 y se entiende como el momento en el que Dios juzga a los vivos y a los muertos, según sus obras y según el libro de la vida. Interpretaciones en diferentes denominaciones. 1. Catolicismo. El gran trono blanco es visto como el juicio final en el que todos los seres humanos, resucitados para ese momento, serán juzgados por sus acciones. Los católicos creen en una vida después de la muerte que incluye el cielo, el purgatorio y el infierno. El juicio final confirmará el destino eterno de cada alma. 2. Protestantismo. En las iglesias protestantes, particularmente en el evangelicalismo, el juicio del gran trono blanco también se entiende como el juicio final. Los creyentes en Cristo son vistos como justificados por la fe, y aunque sus obras son evaluadas, su salvación está asegurada por la gracia de Dios. Para los no creyentes, este juicio determina su condenación. 3. Ortodoxia oriental. En la teología ortodoxa, el gran trono blanco simboliza el juicio universal y final. La iglesia ortodoxa enfatiza la misericordia y la justicia de Dios en este juicio, donde todas las personas serán juzgadas, y las consecuencias de sus vidas y acciones serán plenamente reveladas. 4. Adventismo del séptimo día. Los adventistas del séptimo día creen en un juicio investigativo previo al juicio del gran trono blanco, donde las vidas de los creyentes ya han sido examinadas. El juicio del gran trono blanco es visto como el momento en el que los impíos serán juzgados y condenados definitivamente. Significado teológico. El gran trono blanco simboliza varios conceptos clave en la teología cristiana. Justicia divina representa el momento en que la justicia de Dios se manifiesta plenamente, recompensando o castigando a cada persona según sus obras. Soberanía de Dios muestra la autoridad y el poder absolutos de Dios sobre toda la creación. Culminación de la historia marca el final de la historia humana tal como se conoce y el comienzo del estado eterno. Aunque las interpretaciones pueden variar, el gran trono blanco es universalmente reconocido en el cristianismo como el evento final en el cual Dios juzgará a toda la humanidad, determinando su destino eterno basado en sus acciones y su fe. ¿Qué criterios se mencionan en Apocalipsis 20, 11-15 para el juicio de las almas, y cómo se determina su destino eterno? En Apocalipsis 20, 11-15 se mencionan varios criterios para el juicio de las almas en el contexto del gran trono blanco. A continuación, se detallan estos criterios y cómo se determina el destino eterno de las almas según el pasaje bíblico. Criterios para el juicio. ¿Las obras de cada persona? En Apocalipsis 8 y 12 se dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este versículo indica que las acciones de cada persona están registradas en unos libros, y cada individuo será juzgado conforme a lo que hizo durante su vida. ¿El libro de la vida? Apocalipsis 8 y 15 menciona, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que tienen la vida eterna. Aquellos cuyo nombre no se encuentra en este libro son condenados. Determinación del destino eterno. ¿El lago de fuego? Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo cual simboliza la condenación eterna, y Apocalipsis 20, 14-15. Este destino se interpreta comúnmente como el infierno o la separación eterna de Dios. La vida eterna. Por inferencia, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida recibirán la vida eterna y estarán en la presencia de Dios. Aunque Apocalipsis 20, 11-15 no describe explícitamente el destino de estos justos, otros pasajes bíblicos indican que recibirán la recompensa de estar con Dios en el cielo, e por ejemplo, Apocalipsis 21, 1-4. Significado teológico. Justicia divina, el juicio basado en las obras refleja la justicia de Dios, quien recompensará o castigará de manera justa según las acciones de cada individuo. Gracia y salvación, la referencia al libro de la vida subraya la importancia de la fe y la gracia en la salvación. En la teología cristiana, estar inscrito en el libro de la vida es una señal de haber recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Responsabilidad personal, el hecho de que cada persona sea juzgada según sus obras resalta la responsabilidad personal en la vida moral y espiritual. En resumen, Apocalipsis 20, 11-15 establece que las almas serán juzgadas según sus obras y si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Aquellos cuyas obras son condenables y no están en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, mientras que aquellos inscritos en el libro de la vida recibirán la vida eterna. ¿Un momento? Si estás disfrutando este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más material interesante. Gracias por acompañarnos. Ahora sí continuemos. ¿Cuál es la relación entre el gran trono blanco y otros conceptos de juicio en la Biblia, como el juicio del trono de Cristo y el juicio de las naciones? En la Biblia, varios conceptos de juicio se presentan, cada uno con características y propósitos específicos. Aquí exploramos la relación entre el gran trono blanco, el juicio del trono de Cristo y el juicio de las naciones. 1. El juicio del gran trono blanco. Descripción, encontrado en Apocalipsis 20, 11-15, este juicio ocurre después del milenio y de la resurrección de los muertos. Dios juzga a los muertos, grandes y pequeños, según sus obras y según el libro de la vida. Propósito, es el juicio final y universal, eterno de todas las almas, ya sea la vida eterna o el lago de fuego. Alcance, incluye a todos los muertos que no participaron en la primera resurrección. 2. El juicio del trono de Cristo, e bime. Descripción, descrito en 2 Corintios 5 y 10 y Romanos 2 y 10, este juicio se dirige específicamente a los creyentes en Cristo. La palabra, bime, se refiere al tribunal desde el cual se emitían los juicios. Propósito, evaluar las obras de los creyentes para determinar recompensas. No es un juicio de salvación, ya que los creyentes ya están salvados por la fe en Cristo. Alcance, exclusivo para los cristianos, examinando sus vidas y servicios para Cristo. 3. El juicio de las naciones, e juicio de las ovejas y los cabritos. Descripción, encontrado en Mateo 25, 31-46, este juicio ocurre cuando Cristo regrese en su gloria y se siente en su trono. Propósito, separar a las ovejas, los justos, de los cabritos, los malvados, basándose en cómo trataron a los más pequeños de estos hermanos. Es un juicio basado en obras, pero refleja la fe verdadera a través de las acciones. Alcance, se enfoca en las naciones y cómo trataron a los seguidores de Cristo durante la tribulación. Relación entre estos juicios. Tiempo y secuencia. Juicio del trono de Cristo, ocurre después del arrebatamiento y antes del milenio, evaluando las obras de los creyentes. Juicio de las naciones, sucede después de la segunda venida de Cristo, antes del milenio, juzgando a las naciones vivas en ese momento. Juicio del gran trono blanco, tiene lugar al final del milenio, juzgando a los muertos resucitados según sus obras. Sujetos del juicio. Juicio del trono de Cristo, exclusivamente para los creyentes en Cristo. Juicio de las naciones, para las personas vivas de las naciones en el momento del regreso de Cristo. Juicio del gran trono blanco, para todos los muertos resucitados que no participaron en la primera resurrección. Propósito y resultado. Juicio del trono de Cristo, evaluación de recompensas para los creyentes, no afecta a la salvación. Juicio de las naciones, determina el destino de las naciones basado en su trato hacia los seguidores de Cristo. Juicio del gran trono blanco, decisión final sobre el destino eterno de cada persona, basándose en sus obras y en el libro de la vida. Aunque estos juicios tienen diferentes tiempos, sujetos y propósitos, todos forman parte del plan divino para la justicia y la rendición de cuentas. El juicio del trono de Cristo se centra en los creyentes y sus recompensas, el juicio de las naciones en el trato hacia los seguidores de Cristo y el juicio final del gran trono blanco en el destino eterno de toda la humanidad. ¿Cómo se describe la resurrección de los muertos en el contexto del juicio del gran trono blanco, y qué implicaciones tiene para la comprensión cristiana de la vida después de la muerte? La resurrección de los muertos en el contexto del juicio del gran trono blanco es un evento crucial descrito en Apocalipsis 20, 11-15. Aquí se detalla cómo se presenta esta resurrección y sus implicaciones para la comprensión cristiana de la vida después de la muerte. Descripción de la resurrección de los muertos. 1. Contexto temporal. La resurrección de los muertos ocurre después del milenio, un periodo de mil años durante el cual Cristo reina en la tierra, e Apocalipsis 20, 1-6. 2. Evento de resurrección. Apocalipsis 20, 12-13 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos los muertos, sin importar su estatus o circunstancias de muerte, son resucitados y presentados ante el trono de Dios para ser juzgados. 3. Libros abiertos para el juicio. Los libros contienen el registro de las acciones de cada persona, y el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han recibido la vida eterna. Implicaciones para la comprensión cristiana de la vida después de la muerte. 1. Universalidad del juicio. La resurrección y el juicio son universales, afectando a todos los seres humanos que han vivido. Esto subraya que todos deben rendir cuentas a Dios, y que nadie está exento del juicio divino. 2. Justicia y responsabilidad personal. El juicio según las obras indica que la vida y las acciones de cada persona tienen consecuencias eternas. Esto refuerza la importancia de vivir una vida justa y moral, consciente de la responsabilidad ante Dios. 3. Destino eterno. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo que se interpreta como condenación eterna, e Apocalipsis 8 y 15. Por otro lado, aquellos en el libro de la vida reciben la vida eterna en la presencia de Dios. 4. Esperanza y consolación. Para los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio del gran trono blanco ofrecen esperanza y consolación. La promesa de la vida eterna y la justicia final de Dios aseguran que el mal será castigado y el bien recompensado. 5. Escatología cristiana. Este evento es una parte fundamental de la escatología cristiana y doctrina de los últimos tiempos. La resurrección de los muertos y el juicio final son vistos como la culminación del plan redentor de Dios, donde el mal es finalmente derrotado y el reino de Dios se establece plenamente. En el contexto del juicio del gran trono blanco, la resurrección de los muertos es un evento en el que todos los seres humanos son resucitados para enfrentar el juicio final de Dios. Este juicio se basa en sus obras y en si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Las implicaciones para la comprensión cristiana de la vida después de la muerte son profundas, subrayando la justicia divina, la responsabilidad personal y la promesa de vida eterna para los creyentes, mientras que los no creyentes enfrentan la condenación eterna. Este evento reafirma la esperanza cristiana en la justicia final y el establecimiento del reino eterno de Dios.